Estaba ahí en la ciudad que se sucede así o no, pero usted no va a tener acceso de impulsos. ¿Tiene un demecito, manita? ¿Van de esos demecitos, Dios? ¿Van de la familia ahí? ¿Van de la familia? ¡Van de la familia! ¡Van de la familia! ¡Van de la familia! Ya para el calor. ¡Van de la familia! Ya me sirven. Para el calorcito. Ahí viene para ir a este mes. Para el grito, para el grito y para el grito. Porque me voy a chingurar. Porque con ese frac, para un... Y me quita la música. Ya la ha escrito. El color es el mío. El color también es el azul. El azul también es el mío. Me encanta el color. El color es el azul. Si quiere que se trae el color aquí mismo. Tan bonito, el color es el hermoso. El color de la madrina. ¿Ya escúchame? No, 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 no. El color de la madrina. La madrina. ¿Tiene la madrina Karen? Ajá. Ajá. Es bonito. Sí. Vea lo que le dio. Ahora me falta bicicleta. Porque faltan ahí las bicicletas. Yo le dije... Ay, bicicleta, pero... ¿Qué? La bicicleta. La bicicleta. ¿Qué? ¿Qué? La bicicleta. Sí. La bicicleta. 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 Esa de bolsetas, ¿quién es? Sí, yo es sí. Esa. Está bonita. ¿Esto? ¿Sí, está bonita? Sí, está bonita. ¿Sobby? Sí. Todo lo de recuerdo. ¿Ah? Lo de recuerdo es una cosa. ¿Aquí? ¿Bien? Hacía de cajas de besos y cajas de granines Yo hacía todo matrimonio, matrimonio refugado con toda la pastora y muchos daños con estos religiones con eso no había sido como que tenía bien que estaba en la época si uno no lo aplica puede que saca y con el ojo la mente en esta época